¿Es un buen compromiso para levantar desde lo futbolístico? Pero bueno, también sabemos y nos estamos ocupando que tenemos que dar más y creo que con el correr de los partidos, los minutos, se va a ver un mejor Boca, creo yo. ¿Qué clase de juego va a hacer San Lorenzo? ¿Este es San Lorenzo de Guedes? Mirá, por lo que vimos con Patronato y en el verano, ha modificado muchísimo la estructura de ellos, pone muchísima gente en ataque. Se basa un poquito en lo que hacían Palestino, que también nos enfrentamos en Copa. Mucha gente en ataque, líneas altas, los laterales bien altos también. Así que bueno, creo que a nosotros también nos favorece, enfrentamos a un rival el sábado totalmente distinto, con mucha gente atrás, ahora nos cambia. Y bueno, varía todo porque es un partido, acá tiene que haber un ganador. ¿Para más espacios y tienen que ser contundentes en este partido? Ojalá, ojalá, sí, espacios creo que va a haber, ellos van a atacar igual que nosotros, van a tratar de, ellos son mucho más, creo yo, más vertical, nosotros trataremos de tener un poquito más de tenencia de pelota. Pero estamos bien, preparamos bien el partido, esperemos seguir mejorando y yo creo que soy optimista porque creo que con los minutos se va a ver un mejor Boca. ¿No es justo que lo cuestionen con un partido de amistosos y de verano? ¿No es justo que lo cuestionen la Boca? No sé, a ver, no sé si la palabra es cuestionamiento. Sí, obviamente te exigen por donde estamos y lo que representa el club. Venimos de salir campeón, dos campeonatos y de ahí en más uno siempre tiene que mejorar, los compromisos que se vienen son mucho más importantes como este de mañana. Tenemos la Copa, pero está bien, estamos en el club que se exige. Agustín, te decía que el Córdoba en el 2015 le fue bien, ¿es bueno también jugar acá, arrancar el 2016 acá? Es bueno, nos pasó con Copa Argentina que pudimos recorrer por provincia, la gente que nos recibe siempre muy bien, muchísima gente, seguro mañana el estadio va a estar colmado. La verdad que sí, estamos contentos de poder viajar a provincia y que nos reciban de la manera que nos reciben. Agustín, más allá de jugar con tres marcadores centrales o con dos, lo importante es encontrar otra cara en los futbolísticos, entonces el gran desafío, más allá del título que está en juego, es mostrar un nivel futbolístico mejor, más allá de que sean tres marcadores centrales o dos, como está en duda. No, hay que mejorar, a ver, todos los equipos nadie mostró, a ver, yo tuve la oportunidad de ver todos los partidos y no creo que haya marcado ningún equipo alguna diferencia, al margen de que haya un resultado adultado que no se reflejó creo yo en el partido, pero bueno, a veces tener distintas situaciones en partidos marcan para qué lado va, pero creo que a medida que pase el torneo de parte nuestra nos vamos a ir mejorando. Sí, también tenemos la obligación mañana de mejorar porque el rival, creo yo, nos va a obligar mucho más, y es un solo partido, a ver, el que gana sale campeón y el que no pierde todo, así que estamos preparados, nos ocupamos preparando bien el partido. ¿Me gustís saldar los interrogantes al inicio de temporada, no? ¿Saldar los interrogantes al inicio de temporada? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Me gustís saldar todos los interrogantes que sobrevuelan en los futbolísticos ahora, al inicio de la temporada? Yo creo que se va a dar también, a ver, sería muy bueno, a ver, desde los primeros partidos, jugarte como uno quiere, pero también en el verano se repartieron los minutos, jugamos todos, 30 y pico de jugadores, creo que a medida que pasen los partidos y los minutos va a mejorar Boca. Nos queda esta competencia que está al principio, una final, te da un torneo, y bueno, creo que es muy lindo poder jugar y volver a participar de una Copa con la Maestra. ¿Entendés la preocupación del inicio de Boca por el momento? ¿Es lógica? Yo escucho todo, a ver, uno que camina o se cruza con alguno, hay gente que está con mucho optimismo, gente contenta, otros preocupados, otros te preguntan. También el exitismo que hay en este país es muy grande, todos quieren ganar hasta los amistosos, y está bien, nosotros también, pero uno va más allá, es una preparación en el verano que apunta a otra cosa. O sea, el primer objetivo era este, venimos a ver cómo sale este, hicimos todo y nos ocupamos para que salga bien. Por eso mañana esperemos ver un mejor Boca de lo que viene mostrando el horario del verano. ¿Qué significa para vos enfrentar a San Lorenzo? No, no, no hablo, antes de los partidos de San Lorenzo no hablo. ¿Es posible jugar más liberado sabiendo que van a lograr el lugar? Pero la exigencia en Boca sigue siendo la misma, digo, más allá de los dos campeonatos logrados. La exigencia, perdón. Es la misma, digo, pero ¿es posible jugar más liberado sabiendo la exigencia que representa Boca? Mirá, yo no creo tanto en la liberación, en el poder más. Acá, cada partido, cada torneo, por la lógica del equipo que ocupamos, se exige con razones de campeonato y pelear siempre. O sea que...